Dime dónde fue tu amor y todas tus promesas Promesas que yo pensaba que tú cumplirías Yo siempre contigo ahí buscándote en la vuelta Pensé que conmigo siempre tú estarías Y es ahora donde yo me pregunto Dónde fue tu amor si estábamos también juntos Y es ahora donde yo me pregunto Dónde fue tu amor si estábamos también juntos A ti yo te entregué mi corazón Júgate con mis sentimientos como un varón Entonces te daba la razón Nunca me quite de tu lado, no importa la situación Yo sé que tú aún me quieres por esta loca Aún te mueres, yeah, yeah, tú puedes tener diez mujeres Por más que brinquizarte, yo sé que a mí que me prefieres Yo sé que tú aún me quieres por esta loca Aún tú te mueres, yeah, yeah, yeah Y es ahora donde yo me pregunto Dónde fue tu amor si estábamos también juntos Y es ahora donde yo me pregunto Dónde fue tu amor si estábamos también juntos Cambiaste de repente, me sacaste de tu mente Fue más importante lo que decía la gente Conmigo tan indiferente Y me pregunto qué pasó si en todo yo estaba preso Yo sé que tú aún me quieres por esta loca Tú aún te mueres, yeah, yeah Tú puedes tener diez mujeres por más que brinquizarte Yo sé que a mí que me prefieres Yo sé que tú aún me quieres por esta loca Aún tú te mueres, yeah, yeah, yeah Dime dónde fue tu amor y todas tus promesas Todas tus promesas Promesas que yo pensaba que tú cumplirías Yo siempre contigo ahí buscándote en la vuelta Pensé que conmigo siempre tú estarías Y es ahora donde yo me pregunto Dónde fue tu amor si estábamos también juntos Y es ahora donde yo me pregunto Dónde fue tu amor si estábamos también juntos Nicolatura Dandy el Capitán Flota y el Music KF C inglés en nosotros Dime dónde fue tu amor si estábamos también juntos Gracias.